Un hombre fue ejecutado con arma de fuego entre las calles Séptima y Octava en la avenida Revolución. La agresión se registró a las 5.30 horas de este jueves y a la llegada de paramédicos de la Cruz Roja, el lesionado ya se encontraba sin vida. No se reportaron detenidos. Un hombre fue atropellado esta mañana por un taxista en la zona centro. El hecho ocurrió sobre las calles Segunda y Niños Héroes frente a la catedral. Bomberos de Tijuana acudieron al lugar, así como paramédicos de la Cruz Roja. Un tigre fue asegurado en la garita de Otay cuando un par de jóvenes trataron de cruzarlo de Tijuana a Estados Unidos sin un permiso. Un oficial envió a los jóvenes a inspección secundaria y ahí se encontró un tigre cachorro que estaba en el piso del pasajero. El animal fue sacado del vehículo y puesto en una jaula para animales, hasta que personal del Departamento de Pesca y Vida Salvaje fue por el tigre a la garita. ¡Gracias!